hola photoshopperos como están les doy la bienvenida mi nombre es nicolás y en este vídeo les voy a enseñar cómo usar la herramienta pluma para recortar una imagen de esa forma pueden eliminar el fondo o prepararla para un montaje que ustedes quieran van a encontrar la imagen que voy a estar usando en la descripción del vídeo para que puedan seguir en el paso a paso este es un proyecto que se llama auto mono rueda y también lo pueden ver en el canal le voy a dejar acá en la tarjeta en el vídeo para que puedan hacer este proyecto a la par si les interesa tener este resultado también les voy a dejar en las tarjetas algunos algunas otras referencias hacia otros vídeos con el uso de otras herramientas y algunos consejos así que por último le digo que se suscriban para que estén atentos a los próximos vídeos y proyectos que voy a estar subiendo así que si les parece bien comencemos bueno muy bien ya estamos acá dentro de photoshop con el archivo abierto como se puede ver es un archivo que es solamente una imagen en este caso que hay una sola capa con el candadito no hay nada más y lo que vamos a hacer en este caso es trabajar con la herramienta pluma la herramienta pluma es esta que se encuentra acá con la tecla p se puede activar y tiene varias herramientas ocultas estas herramientas son variantes de la misma y solamente vamos a usar esta y en esta herramienta podemos ver que acá arriba se nos pone toda una unas opciones que van a ir cambiando podemos trabajar con lo que es forma o trazado yo les voy a enseñar varias técnicas o formas herramientas para recortar con la herramienta pluma si acá lo importante es que vamos a dejar al descubierto y tapar algunas zonas y podemos utilizar tanto lo que es trazado de lo que es forma trazado es que como dice vamos a estar haciendo una secuencia de líneas que va a ser el trazado esto sería como trabajar con herramientas vectoriales podemos ver que no se generó capa ni nada pero si en la ventana de trazados está empezando a activarse algo y este algo es lo que vamos a poder manipular para trabajar y hacer el recorte ahora también si nosotros modificamos y trabajamos con forma se elimina momentáneamente este trazado pero si empezamos a crear ahí está por ejemplo en la ventana de capas se nos creó una forma en una capa nueva esta forma es una forma vectorial que la podemos manipular con las herramientas de forma tanto con la herramienta de selección directa como selección de trazado y vamos a poder modificar sus puntos que se llaman nodos o también ancla puntos de ancla y esto lo vamos a poder modificar estirar hacer curvas y otras cosas más tanto para lo que es la forma como trazado los dos no van a servir para hacer el recorte de una imagen vamos a empezar con voy a eliminar todos los que hice vamos a empezar con cualquiera de ellos en este caso voy a empezar con ahí activo mi herramienta pluma voy a empezar con la herramienta de forma si generalmente se usa más la de trazado porque se hace todo el recorte y se genera la máscara pero en este caso vamos a empezar con la de forma porque no muchas veces se ve esta herramienta y es igualmente útil así que lo que vamos a hacer es empezar a trazar vamos a ponernos por acá fíjense bien de cómo quieren tener seteada esta herramienta así el relleno va a ser negro en este caso o puede ser otro y el trazo no va a no va a ver no va a ver trazo si podría haber cualquier otro tipo de trazo que sería el borde de la forma que voy a estar haciendo ahora así que simplemente hacemos clic por clic en cada lado para tratar de abarcar en este caso este objeto empecé con esta imagen porque tiene formas simples que nos pueden permitir trabajar con tanto líneas como curvas para hacer una curva como en este caso estoy haciendo yo voy haciendo clic y cuando quiero hacer una curva hago clic mantengo el mouse y se genera esta curva con esos manejadores lo que permiten esos manejadores es nivelar la intensidad de la curva si en algún momento yo la quiero digamos que bueno hice esto y en realidad no está bien podemos cambiarlo con la herramienta de selección directa desde el manejador podemos arreglar esa curva ahora puede pasar de que cuando vuelva la herramienta de pluma esto continúe o se genera una nueva en este caso continúa ya en algún momento va a pasar de que cuando vuelvo y retomo este trabajo se puede generar una una un trazado nuevo en este caso es muy simple de arreglar ya lo vamos a ver cuando nos suceda pero si no haciendo con la tecla shift sobre el último nodo y haciendo clic ahí eso hace que podamos continuar el trazado desde el último punto si en este caso yo sigo trazando normal voy haciendo los noditos y otro dato interesante es que por ejemplo si yo hago clic por acá y realmente bueno me equivoqué no esto debe estar más pegado en vez de soltarlo y usar la herramienta de la manito de perdón de la flecha lo que puedo hacer es con la barra espaciadora sin haber soltado este punto con la barra espaciadora lo que puedo hacer es reubicar este nodo entonces ahí lo pongo por ahí suelto es una forma muchísimo más práctica a la hora de reubicar y si digamos que lo estoy reubicando lo reubique pero no me quedo del todo bien lo que puedo hacer es en vez de ir hasta la herramienta y agarrar esta herramienta puedo con la tecla control cambiar momentáneamente a esta herramienta así como lo es la barra espaciadora para para la manito y reubicar por ahí digamos la el nodo en este caso muy bien lo vamos haciendo puede que les moleste como tengo yo ahora el fondo así el fondo no la forma la forma negra entonces lo que puedo hacer es decir la relleno nada y ahí se puede ver que estoy con el trazado solamente o me podría ayudar con un trazado de color como está ahí verde o no o ninguno que quede la tradicional el tradicional color celestito como prefieran ustedes realmente es a gusto con la tecla control dijimos podemos reubicar los noditos esos o sino también los manejadores si depende cuán larga sea sea este está este manejador va a ser la curva que va a tener la línea es un poco rebuscado esto pero usándolo le van a encontrar la practicidad algunos por ejemplo lo que hacen es hacer así clic 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 y llevar todo el recorte cosa que tampoco está mal pero esto de hacer la curva te permite generar un trazado mucho más 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 lindo más uniforme no sé mejor voy reubicando y no me voy saliendo del trazado final intento no salirme ahí está lo voy haciendo ustedes hagan lo mismo traten de seguir toda la forma con la tecla alt y la rodita del mouse hacia arriba o sea hacia atrás afuera pueden hacer zoom también o si no con la tecla control y el más y el menos también pueden hacer zoom y evitan salirse de él la herramienta si es preferible nunca salirse de la herramienta hasta terminar otra opción que tienen es con él el alt la tecla alt la herramienta se convierte en este en este punto de ancla que nos permite trabajar con un solo manejador y de esta forma controlar tanto la curva como se ve ahí como la en este caso la próxima curva se está bueno porque solamente maneja este manejador de un solo lado ahí está lo dejo por ahí digamos y continuó con la curva y por último termino en el lugar donde empecé intento hacer un trazado más o menos bueno está y ahí queda también en este caso miren que quedó medio rectangular esto medio recto con la tecla alt está se genera este este ancla este punto de ancla para generar estos manejadores entonces convierto de formas rectas lo convierto a formas curvas y lo mismo acá las formas curvas hago clic en el punto este de ancla y lo convierto a líneas rectas esto se convierte de una forma o la otra también la van a encontrar acá adentro bien bueno ya hicimos todo el trazado recuerden que estuvimos trabajando con lo que es forma podríamos haber hecho lo mismo con el de trazado ahora intentamos con el de forma primero pero la forma está vacía si no hay relleno y lo que voy a hacer ahora es asignarle un color de relleno por ejemplo este celeste bien quiero que tengan en cuenta que en la ventana de trazados se generó un trazado que es el trazado de la forma que generamos recién tengan en cuenta de que cuando está la letra cursiva es decir de costado este este trazado que queda recordado en esta ventana es momentáneo cuando tracemos otro o pase algo se puede eliminar así que es conveniente si el trazado te va a servir y no va a servir en este caso darle doble clic doble clic y ponerle un nombre por ejemplo auto ahí está fíjense que la letra está derechita está bien quiere decir que es una capa de trazado podríamos decirlo y nos va a servir para lo próximo que vamos a usar bien pero en este caso ya tenemos la capa de forma generada gracias a nuestra pluma y lo que podemos hacer ahora es activamos el fondo como capa y podemos tomar la capa forma 1 en la forma que trazamos nosotros y la llevamos hacia abajo de lo que es el auto y con la tecla alt en el medio de las dos capas hacemos un clic listo y ahí tenemos nuestro primer recorte que fue lo que hicimos creamos una capa de forma gracias a nuestra pluma con la misma forma del auto gracias a que la trazamos igual y de esta forma lo que hacemos es una capa de recorte o máscara de recorte donde le decimos que de esta imagen la capa 0 lo único que se va a ver es lo que tenga esta forma de hecho de hecho puedo ir a la herramienta acá de de selección directa por ejemplo y podría tomar alguno de los puntos que están en esta forma porque es una herramienta es una capa vectorial si entonces lo que podemos hacer es manejar este vector y incluir o no incluir otras formas entonces en vez de trabajar con una máscara común que se podría editar con pinceles directamente sería con estos nodos esta herramienta de pluma de de vectores no me salen las palabras ahí está y ahí sería la primera forma para poder generar ese recorte ahora vamos con lo siguiente vamos a volver a la normalidad y vamos a eliminar esta forma ahí está y vamos a la ventana de trazados fíjense que la ventana de trazados la que le pusimos nombre quedó guardada entonces esto lo que hace es nos evita tener que hacer un trazado nuevo y trabajar con con el trazado nuevo porque porque ahora lo que vamos a hacer es el tradicional trazado con la herramienta pluma si en el que haríamos todo el mismo trazado que hicimos anteriormente para hacer la selección pero como ya trabajamos con el trazado y lo guardamos quedó acá entonces en vez de volver a hacer lo mismo ya lo tenemos listo así que solamente haciendo clic en lo que guardamos es decir el trazado acá auto si es lo que ya hicimos buenísimo y con la herramienta pluma lo que vamos a hacer ahora es crear la máscara como vamos a dar dos formas primero por ejemplo vamos a ir a la opción de capa máscara vectorial y vamos a poner trazado actual listo lo que se generó fue una máscara pero vectorial es decir un poco parecida a la anterior la anterior era con una máscara de recorte pero está con una máscara vectorial y lo mismo con las herramientas selección o selección directa podríamos modificar esos noditos que están dentro de esta máscara y listo estaríamos modificando la máscara de vuelta pero el recorte ya estaría hecho vamos a eliminar esto ahí está y volvemos otra de las formas sería la tercera forma sería por ejemplo siempre tenemos guardada acá nuestra capa de trazado vamos a activarla haciendo clic en vez de hacer todo el trazado de nuevo y ahora lo que podemos hacer es una selección es decir clic derecho hacer selección desvanecimiento en el borde 0 listo y ahí se creó la selección en este caso lo que hicimos fue trabajar con una herramienta vectorial como es la pluma y transformar ese vectorial a una una selección sí y en este caso podríamos inclusive combinar esta herramienta vectorial que es la pluma con la selección que hicimos podríamos combinarla con lo que es la máscara rápida le voy a dejar un vídeo recomendado acá en las etiquetas en los vídeos que se encuentran acá arriba en el vídeo para que puedan ver cómo es el uso de la máscara rápida con el que podríamos ver bien si faltó alguna parte si habría que agregar alguna parte si tal vez este esta selección no es del todo clara como tal vez por ejemplo con la herramienta pincel podríamos ver al acá hay una parte como que queda que habría que mejorar la selección en mi caso pinto con negro esto puede variar en el caso de ustedes voy a ir pintando un poco mejor ahí está bien no es más que eso listo ahí la selección mejora y listo simplemente como siempre tocando la herramienta de la máscara ahí se eliminó el fondo así que con eso ya estaría prácticamente listo tenemos esas tres formas con la máscara de recorte la máscara vectorial o la máscara de capa tradicional todo con que con la pluma pero recuerden siempre haber generado el guardado el trazado que hicieron acá en la ventana del trazado si yo puedo ver que tengo todavía el trazado hecho si lo activo lo desactivo desde acá pero siempre queda ahí y en esta capa en esta máscara bueno se trabaja como siempre con los pinceles les voy a dejar otro vídeo para que puedan también continuar con ese tema y esto ya estaría listo se puede enviar o guardar así conviene en png por la transparencia y si no enviar hacia otro lado bien como regalo adicional a esto les voy a mostrar una técnica especial en la que vamos a trabajar con esta herramienta también se la voy a dejar en el link más abajo y como se puede ver en este caso es mucho más simple claro porque tenemos acá en este caso tenemos un fondo complejo cuesta diferenciarlo del objeto por eso se usa la pluma si no se podría usar una varita mágica como en este caso y si quieren ver cómo es el tema de la varita mágica como recortar con varita mágica les dejo un vídeo también por acá para que lo puedan encontrar y en este caso vamos a combinar lo que es las herramientas de varita mágica con las herramientas de pluma si porque este objeto se puede recortar de cualquiera de las formas podría hacerla con la herramienta pluma pero me llevaré un ratito y ahora qué pasaría si hago lo siguiente por ejemplo hago una selección mejor vamos a hacer una selección mucho más precisa porque la sombra complica un poco así que la selección rápida es justamente eso rápida y obviamente que en este caso podría bueno acá estaré bueno eliminar esta sombrita más o menos por ahí en este caso lo que podría hacer vamos a dejarlo por ahí bien listo yo creo que la selección está más o menos bien podría confirmarlo con la máscara rápida bueno si dentro de todo sí y miren lo que puedo hacer o sea tenganlo en cuenta tanto para este objeto como para otro porque hay veces en que tardamos mucho en haciendo la selección con la pluma pero podríamos combinar como estoy haciendo ahora este tipo de selecciones con la pluma miren ya tengo la selección hecha con la varita la selección rápida y en la opción de trazados en la ventana de trazados lo que puedo hacer es decirle que me convierta esa selección en trazados con este icono y acá se generó y acá se generó voy a hacer más grande el panel para que se vea un poco acá pero está en cursiva lo que conviene acá es ponerla guardarla ahí está entonces podría trabajar ahora sí a partir de esta selección ahí está arreglándola si es necesario mejorando las curvas o alguna que otra cosa podría haber hecho podría haber mejorado la selección perfeccionando los bordes con alguna de las herramientas complementarias que hay o no solamente como lo hice hasta acá que tampoco está mal total es un ejemplo pero que hice o sea hice con dos o tres clics hice una selección lo transformé a trazados y este trazado ya lo tengo listo para usar entonces podría generar cualquier tipo de cosa va cualquier tipo de cosa podría generar por ejemplo una máscara vectorial o si no también lo que podría generar podría guardar este trazado ahí está este trazado podría ser un podría guardarlo como forma acá está nombre de forma pera por ejemplo la guardo y la van a encontrar acá en sus formas personalizadas como por ejemplo acá la última va a ser la que guardaron la pera ahí está y listo y pueden hacer un trabajo mucho más rápido combinando estas herramientas es una pera mega extraña esa pero ahí está ahí quedó buenísimo y de esta forma empezamos a combinar las herramientas no solamente lo que es pluma sino lo que es las máscaras lo que son los trazados no por nada está esta herramienta acá que realmente es muy útil y hasta puedo continuar trabajando a partir de esto si voy a eliminar todo este resto de cosas chau si está bueno para seleccionar rápido el objeto entre otras cosas más pero lo importante fue como hice para combinar las herramientas de varita mágica o estilo varita mágica y convertirla rápidamente en trazado esto estaba bueno repito para formas tal vez simples o formas a veces o en zonas complejas siguen las que deberías vectorizar todo o trazar todo con pluma y es realmente muy tedioso porque es un objeto muy grande y en vez de eso empiezas con una selección creas el trazado y después mejorando ese trazado ahí en ese caso es un trabajo mucho más rápido mucho más pienso yo inteligente y práctico así que bueno estas dos opciones estas fueron tres de acá y una de acá cuatro aproximadamente cuatro cuatro herramientas cuatro consejos sobre la herramienta pluma para poder recortar de forma precisa el fondo espero que les sirva espero que les saquen provecho sigan el paso a paso y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima un saludo 9 10 y y y y Gracias.